Con el permiso de la mesa directiva y de todos los aquí presentes, aunado un poco a la explicación que dio el diputado Arcila, quiero comentarles algunas cosas que realizamos en las reuniones de trabajo cuando discutimos la implementación del sistema de justicia. Si bien es cierto lo que establece la diputada Linda, es una de las observaciones que nos hizo jurídico al momento de hacer el análisis del dictamen. Y obviamente hay un tema de palabras y de alcances en estas palabras. Evidentemente hay lo que establece la ley una defensoría jurídica o defensoría pública y una asistencia jurídica. Y se hizo la distinción de que el defensor, evidentemente debe estar previsto en el mandato constitucional y que por lo tanto el Poder Judicial no podría brindar una defensoría como tal porque para poderla brindar tendríamos que hacer una reforma constitucional. Y esto es claro y evidente. Entonces con el ánimo y la voluntad de empujar esta reforma que tiene muchos beneficios pero que sobre todo también es un compromiso a nivel nacional la presente iniciativa y es parte de una agenda, como bien dijo el diputado Hernán Villatoro, de la Agenda 2030, pero también es parte de un convenio que celebramos con los Estados Unidos, el TECMEX, en la cual podamos generar condiciones favorables para los trabajadores. Podamos generar como país, como Estado, una estructura y un andamiaje jurídico que le permita a los trabajadores una solución pronta y expedita de sus conflictos. Y no solamente al trabajador, también a la empresa, porque finalmente estos juicios laborales tienen un costo muy alto para la empresa y también para el trabajador, que con el tiempo se van perdiendo, se van dilatando. Y con el tiempo pues nadie gana, pierde al trabajador, como lo contaba nuestro compañero, el diputado. Y también pierden las empresas y eso daña a las empresas. Entonces, con ese ánimo de querer implementar esta justicia, este nuevo modelo de justicia y con el ánimo de hacernos llegar de los recursos que va a dar tanto la federación como fondos internacionales para poder implementar este nuevo modelo de impartición de justicia y tratando de alcanzar y de cumplir los tiempos para este modelo de implementación, buscamos una solución jurídica que no violenta la Constitución. Y la solución jurídica que buscamos los técnicos del Congreso y los técnicos tanto del Poder Judicial del Estado y de la Secretaría del Trabajo fue que la asistencia jurídica la pudiera brindar el Poder Judicial del Estado y la Defensoría se le turnara a la Procuraduría del Trabajo que va a subsistir y que va a continuar brindando este servicio. Con el compromiso de empezar a trabajar una reforma constitucional para ya poder también brindar esa Defensoría a través del Poder Judicial. Quiero aclarar algo. Con este nuevo modelo de justicia, el trabajador no solamente va a poder acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador como actualmente lo hace, va a poder seguir solicitando ese apoyo y esa asistencia jurídica y la Procuraduría la va a seguir brindando. Aunado a ese sistema, el trabajador y el patrón van a sujetarse a un proceso de conciliación a través de los centros de conciliación donde a través de este sistema de implementación de justicia se va a preparar a personal con habilidades para poder buscar la mediación y la pronta resolución de los conflictos, cosa que hoy no tenemos y vamos a favorecer y privilegiar la mediación buscando tutelar los derechos del trabajador a través de un sistema y de un método científico porque la mediación es un método científico y a mediadores especializados en la materia laboral porque la materia laboral tiene una especialización. Si posteriormente estas alternativas de solución como nos las puede procurar la Procuraduría del Trabajo y los centros de conciliación el trabajador y el patrón no pudieran resolver su conflicto van a ir en sede judicial y en sede judicial lo que se busca es un procedimiento oral rápido, expedito, transparente donde se le va a exigir al juez su presencia en el desahogo de toda la audiencia. Entonces, si ese trabajador llegando en sede judicial requiere de la defensa de un abogado, puede acudir una, puede ser asistido por alguien de la defensoría a través de una asistencia jurídica en este momento o puede ser asistido por un abogado de la Procuraduría. O sea, se le están dando todas las alternativas al trabajador para que pueda ser defendido. Ahora, un asistente jurídico, pues evidentemente la categoría o la lectura que da la ley es una persona que tiene obviamente la profesionalidad, el perfil de abogado, la especialidad del manejo de la materia laboral para poder acudir y defender al trabajador o en su caso al patrón. Entonces, nosotros para poder impulsar esta reforma y no perder los tiempos de implementar una reforma que va a beneficiar a todo Quintana Roo, va a beneficiar a sus trabajadores, va a beneficiar a sus patrones, va a beneficiar a la inversión, va a beneficiar el desarrollo social y económico de nuestro Estado. Buscamos una solución jurídica sin vulnerar la Constitución. Entonces, diputados, yo y diputadas apelo a que favorezcamos este cambio, favorezcamos la implementación de la justicia laboral. Creo que las leyes no son perfectas, son perfectibles. Considero que los sistemas tienen muchos errores, pero sobre la marcha podemos ir resolviendo muchas de las deficiencias que tienen nuestras instituciones y nuestros andamiajes jurídicos. Y para eso estamos nosotros. Y para eso está el trabajo coordinado que hacemos los diputados, los diputados, evidentemente con nuestras autoridades del Poder Judicial, de la Secretaría del Trabajo. Seguramente después de implementar este modelo de justicia, vamos a encontrar una serie de cosas que vamos a tener que mejorar, porque la práctica nos va a llevar a mejorar. Porque el uso de esas normas, porque la operación de esas normas, nos van a permitir darnos cuenta qué no vimos en este momento, qué nos sirve en este momento. Y ese es el reto. Ahora, ¿por qué yo abono a esta reforma? Bueno, ustedes saben y he platicado con ustedes, yo he sido litigante toda mi vida. La verdad es que no litigo la materia laboral porque es una pesadilla, tanto para el patrón como para las empresas. Hoy por hoy, qué difícil ha sido afrontar la realidad de las empresas y de los trabajadores después de la pandemia. ¿Cuántos de nuestros trabajadores perdieron empleos? ¿Cuántos de nuestros trabajadores los sacaron a la calle? ¿Cuántos de nuestros trabajadores no pudieron negociar una mejor condición de trabajo? ¿Cuántas de nuestras empresas murieron, quebraron, por no poder soportar su activo laboral? Si hubiéramos tenido un sistema que nos permita modificar, negociar, mediar los conflictos laborales, pues hubiéramos resuelto muchos problemas y hubiéramos ayudado a muchos trabajadores al día de hoy. Entonces, creo que la observación que hace la diputada Linda es muy válida, tenemos que trabajar en el proyecto constitucional, tenemos que mejorar algunos aspectos de nuestra ley orgánica del Poder Judicial y ese es un compromiso. Pero no paremos este sistema de justicia laboral, no paremos esta implementación. Es por el bien de nuestras empresas, es por el bien de nuestros trabajadores, es por el bien de todos nosotros. Muchas gracias.